¡Ay! ¡Ponci! ¡Diva! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Yeah! ¡Go! Si sabes que ya hay un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que en tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Vivo acercando y formando un plan Solo confésalo si accederá el pulso ¡Oh yeah! ¡Ya! Ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Está aquí tomarme ese niño puro Despacito Quiero despertar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te aclaras si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte besos despacito Ferma de paredes de tu laberito Es donde en tu cuerpo todo un manuscrito Super, super Mierda, tan tan, 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 tan Sabe que tu corazón conlita se hace ban, ban Sabe que esa beba tú buscando de mi ban Van a empruvar de mi boca para ver con un guisabe Quiero que lo escribo en tu mano, amor, a ti cabe Yo no tengo prisa, ya no quiero dar un llave Entre el meso lento, después del viaje Pasito, pasito, sobe, sobecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, pones de destreza Ves que ahora malicia con la ligadeza Pasito, pasito, sobe, sobecito Nos vamos pegando, poquito, poquito ¿Qué que sabe esa? La hombra beca esa, pero pa' mental y te atingo la pieza Despacito, quiero desnudarte el cuelo despacito Deja que te riga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, puedo desnudarte el beso despacito Ármale paredes de tu laberinto Esa de tu cuerpo todo en manuscrito Sube, sube, sube Pero a ver ganar tu pelo, pero ser tu ritmo Que desnudarte mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos El clube de tu laberinto Despacito, vamos a hacerlos en un peperto rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que me sea así que de contigo Pasito, pasito, sobe, sobecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuéles, cereza, mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Despacito, sobe, sobecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Hasta provocar tus gritos El clube de tu apelido Despacito 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 Amén.